y estamos en vivo aquí en telesistema canal 11 en vale por tres con tres invitados estelares y especiales que la semana que viene debutan en el cine en el séptimo arte un novio para mamá ahí sí la nueva producción de roberto ángel salcedo que promete estar buenísima vamos a empezar recibiendo a nuestros invitados para que nos compartan cómo fue esta producción cómo fue hacerla trabajar con niños si se llevaban bien si hay un chisme si no se soportaban si pedían camerinos separado yo lo quiero saber todo francisco sanchís larimar fiallo y maría bollero están con nosotros hola buenas tardes gracias por recibirnos pero ese tipo de cosas se cuentan al aire claro que sí yo la odio a fulanita de tal me tenía jarta claro que sí todo necesariamente si tú quieres decirlo dilo porque nosotros sabemos a quién tú odias lo primero es buenas tardes chicos bienvenidos muchas gracias la verdad que esta película es la pasamos muy bien se hizo muy rápido porque normalmente una película se se filma entre cuatro y cinco semanas se hizo en tres semanas por lo que oye me estuvimos bien apurado teníamos la la tuvimos la suerte tampoco que no hubo muchas locaciones que eso también no nos agotó físicamente pero fue un trabajo muy intenso y la verdad es que haber estado con larimar con maría con larimar la conozco bueno hace muchísimo tiempo pero no había trabajado con ella en sí ni con maría tampoco aunque maría es tal cual es en su vida real a mí normalmente ahora como que los papeles que yo he hecho se parecen mucho a como yo soy que no tienes que divorciarte de lo que tú acostumbras gracias a dios o sea que ha sido como suave la mi introducción a la actuación cómo te sientes debutando en el cine primera vez que me voy a ver en una pantalla de mí yo lo tengo nervioso de verdad pero tú sabes lo que tú ves de una pantalla grande yo estoy nerviosa tú estás nervioso pero tú ha actuado ya dile que tú ha actuado sí sí yo acto ya esta es como mi cuarta producción pero nunca me vi no he visto nunca la primera que voy a ver el resultado y como una participación estelaria especial sí sí háblame un poquito de tu personaje mira mi personaje es olivia yo soy hermana de ana que es el papel que hace larimar y las niñas están hasta aquí de la mamá porque bien recta bien psicorrígida sigue horario sigue una locura entonces ya dicen ya vamos a conseguir un novio a mami a ver si nos suelta un poco el guante entonces me hablan a mí que soy como la tía chula relajada todo lo contrario a ana loca yo no soy loca lo que pasa es que estoy dolida durante la película me darán la razón cuando la vean no tienen que entenderla porque hay gente que dice que ella es loca pero ella lo que te dolida y emocionalmente un poco traumada porque acaba de terminar pero la tu personaje mira entonces entre francisco sanchis que es como que tú te llamas dani dani es su mejor amigo en la película las niñas y yo tratamos de conseguir un novio a mamá que interesante larimar es tu primer protagónico como te preparas para hacerlo mi primer todo yo nunca había actuado mi primer todo yo me quedo súper feliz agradecida fue increíble yo todavía no me lo creo todavía cuando yo digo ay que la premia era el luna y no vamos a ver en el cine y no vamos a sentar como que en serio si todavía estoy como en esa burbuja de de wow como se dan las cosas sin sin tú quizá tú sabes esperarla pero muy agradecida súper agradecida como vino a tu preparación para hacer este protagónico bueno gracias a dios bueno aunque fue un inconveniente para la producción la película se pospuso luego de haber hecho el casting de haber establecido quiénes íbamos a estar y realmente cuando a mí me llaman y me ofrecen el papel y vamos a empezar a grabar en tres semanas y obviamente yo sentí muchísima presión de prepararme para para ser ana pero luego entonces se pospuso unos buenos meses unos ocho meses y eso me permitió trabajar de la mano de manolo zuna ya en un guano guano y ahí si tuve todo el tiempo necesario para prepararme y ser ana aunque ana se parece mucho a mí había que separar a que tú tienes jimena si no lo que el ana no se parece el animal no se parece a ana es en el tema de lo estricta que es pero si soy súper estructurada una persona que me enfoco mucho en la productividad que tengo mis días cronometrado yo sí soy la que tengo la gente las cosas en colores si yo soy así francisco tú has hecho muchas películas en que se diferencia este personaje de las otras en las que te hemos visto bueno yo creo que cada vez que uno actúa aunque quizás el personaje se parece depende mucho de con quién tú interactúas y en este caso la verdad que yo me la pasé súper bien porque maría es un personaje en su vida real y en la película y me encanta me encantó como esa química que tuvimos y en el caso de la dimar yo tengo dos o tres amigas que son como ella por lo que a mí no me costó mucho trabajo entender que hay muchas mujeres que no están enfocadas en un momento de su vida como en abrirse al amor y sobre todo cuando tienen responsabilidades de trabajo y de hijos entonces pero yo la pasé súper bien porque raeldo es una persona también que es muy cooperador y nosotros logramos mucha fusión en el caso de paloma de bárbara plaza de carla hatón que hace el papel de una vecina chismosa que es óyeme exquisito la típica vecina chismosa que tú dices dios mío ayúdame pero más como que la vecina chismosa en crack la verdad que definitivamente fue una de las cosas más chulas de la película fue que logramos tener un elenco primero de amigos porque el 80% nos conocíamos ya nos queríamos y nos respetábamos o sea que eso hizo que fluyera mucho más pero también yo creo que cada personaje de la película los actores tienen un poquito de su personaje o sea dani se parecen algunas cosas a francis a sanchis maría se parece bastante en algunas cosas su personaje yo también el mismo raeldo también como que tiene unas cositas ahí que igual raeldo en la película es un tipo súper trabajador ocupado no sé qué que sabemos que tiene veinticinco negocios entonces y veinticinco hijos y veinticinco hijos mira y besas a raeldo en la película hay un beso sí hay un beso la esposa te dio la autorización para bueno yo espero que sí que no hay ningún problema ya es un actor de larga data y ha tenido que besar bastante gente entiendo yo en teatro y en películas pero cristal yo la conozco hace muchísimos años incluso primero que raeldo así que yo espero que sí que no todo muy bonito estamos listos para ver la película ya milé siempre dice que yo soy chismosa con el chisme nosotros queremos agradecer muchísimo ya larimar lo mencionó a manolo zuna que fue nuestro director de actuación y nos sacó los personajes en el caso de roberto ángel que nos dirigió de manera magistral el equipo técnico óyeme que fue maravilloso y las muchachas doña joana por supuesto wendy melisa joani que estuvieron ahí muy pendiente de nosotros porque eso es algo importante cuando tú llegas a un lugar y te tratan como un rey como una reina y te facilitan las cosas que te las resuelven para que tú te enfoques en el personaje además la gente de vestuario también no todo el club todo su equipo maquillaje taína la verdad es que que la pasamos muy bien y fueron la encargada la encargada de no un chisme pero larimar no larimar no larimar no maría mira maría nos pegó el cobi eso es mentira se lo pegó a larimar y después se lo pegó a mí eso es mentira ella se lo pegó a taína y taína me lo pegó a mí en una champaña y yo se lo pegó a mí eso es mentira ¿por qué te digo que fue ella que tuvo cobi a ti? la única estaba mala se puso mala ¿quién? es tanto que no pudo rodar un día llegó con una gripe malísima mira yo mandé una foto con un suelo pegado tú te hiciste la prueba del cobi yo me la hice sí yo me la hice pero cuál ella se hizo ¿verdad? la rápida la casera mi amor que sale señor eso es mentira es un falso positivo oye primero que yo se puso mala larimar y ella no había dicho nada y cuando yo me... primero te pusiste mala tú y tú no habías dicho nada ¿qué te dio el cobi? ¿te dio cobi? a mí me dio cobi hace dos años no ahora en la película hace mucho pero primero te pusiste mala tú y tú no habías dicho nada no mi amor la primera que te puso mala fue que tú ve que había un bochinche yo sabía se pone mala María y luego Caína se pone mala falta dos días Caína con las mismas brochas que te maquilló a ti lo maquilló a todito y el último día, el día del cierre, yo llevé unas champañas y todos estábamos embicados porque no eran copas, era de la botella me pegan de la misma botella entonces cerró, cerró en la película todo el mundo con cobi cerró todo el mundo con cobi pero larimar fue la que llevó el cobi al estudio mi cumpleaños era la semana después y yo pongo un lunes la mente informal ah, después de que ya terminamos de rodar, ¿verdad? que tengo cobi ah, después de que terminamos de rodar oye, yo llamo al médico y me dijo bueno, si tú me acabas de decir porque óyeme qué pasó el último día del rodaje se dejaron las escenas de larimar María y un servidor entonces como tú entenderás yo sabía que se me iba a pegar yo llamo al médico y me dijo tienes que dejar que pase un par de días pero como tú entenderás tú tienes cobi entonces y me escribió por privado y me dice hermana, usted y yo estábamos pegados de la boca de una botella yo tengo cobi entonces ahora te pregunto yo ¿por qué a ella no le dio si ella estaba en el culo? porque ya ella la había dado claro claro, porque ya lo tenía no, porque ella tiene las defensas altas pero era paciente cero pero mi amor es que no es que no, claro que no oye, primero te pusiste mala tú y cuando yo dije que me sentía mal salta Sanchis yo tengo como una cosita también que yo me sentía como medio mala María, escucha lo que te voy a decir tiene las defensas altas ¿quién yo? sí, esto fue la defensa pero a ti me da todo no, a ti me da todo esta es la defensa ah, pues tú ve, no ya ella se metió al medio lo que pasa es que le acababa de dar y no repito tan rápido entonces en el grupo fue así primero yo después Francisco dijo lamento informar que tengo COVID después fueron cayendo todos en el grupo oye, que lo que pasa también hay gente que cuando se enferma con fiebre voy a trabajar yo me pongo mala y yo tengo que quedarme yo soy débil yo lo siento entonces el día el día que yo falté yo mandé una foto con un suero puesto y todo para poder ir a trabajar al otro día se supone que yo no tenía nada pero cuando yo llego ya al otro día a trabajar grave todavía me dice Sanchi yo tengo como una molestia como así como no sé era todo el equipo cuando terminamos cuando terminamos ya el rodaje que conveniente que salta el lágrima quiero que todos sepan que tengo COVID sí pero ya lo tenía pero no lo regó tú la estás oyendo ella se hizo una prueba casera primero y tú la estás oyendo y ella dice que ella tenía un suero y tú crees que ella está en una clínica ¿verdad? en su caso era un suero de vitamina de vitamina ay señor ya usted se imagina todo lo que se vivió en este rodaje ya usted se imagina lo cómico que quedó todo entonces yo lo que quiero que ustedes me digan ¿por qué no perderse esta película? mira Un novio para mamá es una comedia romántica no tan romántica para toda la familia y es importante decir para toda la familia porque yo creo que hace mucho tiempo nosotros no tenemos producciones en el cine dominicano que tú puedas ir con tus hijos con ojos cerrados y no tengas que luego salir corriendo con ellos a mitad de la película entonces es una producción para toda la familia donde hay tantos personajes hay tanta versatilidad hay tantas historias pasando simultáneamente que definitivamente tú te vas a identificar en algún momento con alguien de la película así que yo creo que eso es un buen motivo ¿a partir de qué tiempo? está ya a partir del 23 de febrero en todos los cines está un novio para mamá y sobre todo óyeme hay muchos niños que se van a sentir identificados con las actuaciones de Miranda de Jimena y de Sofía porque los muchachos son así y tú sabes que los muchachos no tienen filtro dígamelo a mí hay una mamá estricta pero hay un papá súper con sentido libre hay una tía loca un papá libre un papá irresponsable que aparece de vez en cuando que sobreabunda mucho en esta sociedad dale María no eso o sea y mira cabe recalcar que la la profesionalidad de esas tres niñas yo me quedé con la boca abierta de como ellas eran niñas pero al momento de que tan disciplinadas niñas vamos hacían y te decían las líneas y se lo aprendían Manolo tiene una paciencia de oro y trabajó con ellas y de verdad que yo nunca había visto tres muchachitas que se comportaran mejor y porque tú no hablas de tu novio de tu novio de la película del que te votó el que te votó el no me votó el no me votó bueno 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 usted que esté en sintonía con nosotros tiene que saber que esta semana estamos estrenando un novio para mamá no se muevan cuando retenemos muchísimo más aquí en vale por tres si se quedan con nosotros los invitados un novio Mónica si uno que está más lindo que el que te votó que el no me votó si te votó todo el mundo lo sabe bueno te saco los pies mira mi personaje Olivia se supone que ella es la hermana loca de Ana se la pasa bebiendo se la pasa de fiesta dice la gente que ella está loca pero ella lo que está pasando por un momento un poco frágil emocionalmente y por eso se la pasa bebiendo saliendo llorando un desastre ahora mismo ella está hecha pero es la tía chula la mamá Dani es intenso manipulador controlador pero muy divertido que es el mejor amigo de Ana y que entiende que como ella botó el corazón y no lo encuentra y es una mujer tan joven tan atractiva hay que buscarle una pareja les invito a todos y cada uno de ustedes que pasen por el cine a ver Un novio para mamá una película familiar de Anillos Kids una división de Anillos Kids está muy bien dirigida muy bien escrita una comedia donde todos se van a divertir mucho se van a reír y sobre todo van a aprender a valorar lo que ya tienen toda la familia puede ir a verla y va a ser una experiencia maravillosa vaya niña de Anillos Kids con la gente con la gente ¡Vale por ti!